¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper mega bien, llenos de amor, salud, felicidad, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellas personas que aún no me conozcan, yo soy Mari, los invito a suscribirse, seguirme por mis redes sociales. Y como ya vieron en el título, el video de hoy es un haul de rebajas y creo, espero que sea el último video de rebajas que les suba porque eso ya lo vengo repitiendo en los últimos dos videos de rebajas, pero es que es inevitable no comprar y sobre todo cosas que son a muy buen precio, de buena calidad y que les vamos a estar dando un buen uso. Y estoy bastante contenta por las compras que he hecho, aunque si tengo dudas sobre algunas cosas que no sé si quedarme o las arreglo, no sé si por favor ayudarme, dejarme en comentarios qué hago, si las cambio o no las cambio. Y precisamente también por eso estoy haciendo este haul. Si tienes curiosidad de saber qué cosas he comprado, porque son muy muy interesantes, no te vayas que comenzamos con el video. Voy a empezar mostrándoles las botas que les dejé pendiente en el último video que les dije que todavía no me llegaban. Y es que son esta maravilla de aquí, son botas en color blanco crudo, tienen un estampado bastante bonito, como ven son bastante largas, a tacón finito, pero muy cortito, que son súper cómodas, terminan en punta. A ver si pueden ver el grabado que tiene tan tan bonito. En la parte de adentro tienen como una tela de espumita. Su precio era de 66 euros, en una talla 37. Y yo lo pagué en 12,95. 13 euros estas botas. Y no puedo estar más contenta de haber adquirido estas botas, y sobre todo a muy buen precio, un buen descuento. Eso sí, es una súper ganga. Ustedes qué me dicen, ¿verdad que sí? He comprado bastantes vestidos, y es que son tan bonitos y tan diferentes en sí. El primero de ellos, este de aquí, en color rosa, con estampado de rosas en color fucsia. Es un vestido cortito. Y les muestro los detalles. En la parte del pecho tiene este diseño. Escote AOV y tirantes, pero tiene holancitos en los tirantes, que también te hace un buen, una buena caída, que la hace particular. En la parte de atrás tiene nido de abeja, y también este holancito en la parte de abajo. Es bastante cortito, y me gusta esta forma que tiene aquí de lolán, porque te hace ver más pompi, no sé, como que te hace una buena silueta, el problema de este vestido es que me queda un poco grande de los tirantes. Tendría que reducirlo un poco, y no sé si me queda bien o no. Ustedes qué opinan, dejarme en comentarios si me lo quedo o no. Este es una talla M. Costaba 33 euros, y yo lo pagué en 12,95. O sea, 13 euros este vestido. Creo que está bastante bien de precio. El siguiente vestido que me compré es este de aquí, y me arriesgué con la talla porque lo vi en talla S, y yo dije, sí, seguramente me queda, y si no, pues ya lo cambio. Y, ay, es que es tan bonito. Es este de aquí que tiene ese estampado como geométrico en diversos colores. Miren nada más qué bonito estampado, y es largo, largo, largo este hermoso vestido. En la parte del pecho tiene este detalle, este nudito aquí, y un poquito de good odd, y tiene tirantes para que te los amarres en el cuello, y, ay, qué hermoso tiene aquí estas bolitas. Alrededor del busto tiene como este plástico para que no se caiga, y también tiene su cierre en la parte de atrás. Y listo, este es el vestido que me encanta. El único problema es que me queda un poquito pequeño del busto, y, no sé, de lo demás me queda súper bien, pero del busto no. Y yo siento que si me compro una talla M, me va a quedar bastante grande, entonces no sé qué hacer. A ver si lo cambio o no, y es que no sé qué hacer. Me encanta este vestido, me encanta este vestido, pero me queda un poquito apretado del busto. Ay, está tan bonito, tan bonito. El precio de este, mmm, no tiene etiqueta. No sé si me lo vayan a cambiar en tienda. Bueno, lo busco mientras, en la app. Este vestido costaba 60 euros, y yo lo pagué en 13 euros. Estoy checando si de casualidad sale la talla M, para ver cuál me queda mejor, si la M o la S, pero, ay, está tan divino, no sé qué hacer ustedes que harían. 60 euros este vestido. La verdad es bastante caro, pero lo pagué bastante barato, 13 euros. Tiene un muy buen descuento. Otro vestido que encargué, y fue también un riesgo, porque sale completamente de mi zona de confort, y es este de acá, que es tan bonito. Miren nada más, qué chulo vestido. Tiene, ay, es que ni siquiera sé cómo mostrárselos. A ver, es bastante largo. Miren nada más. Es en color gris, y tiene este estampado como de flores. Y se ve tan bonito. En la parte de aquí, del pecho, tiene este terciopelo, tela de terciopelo, con este bordado de flores, aquí bordado en color blanco dorado, y en la manga también. La manga es a resorte, y en la parte de abajo, ya en la terminación del vestido, también tiene este hermoso bordado de flores. En la parte de atrás, tiene este botoncito, que viene oculto, y listo. Es bastante oversized, es tipo como una túnica, y este vestido tampoco tiene etiqueta, nada más tiene esto de aquí. Esta es una talla M, y me costó 13 euros. Desconozco cuánto costaba, no me acuerdo si costaba tipo 60 o 70 euros, también bastante caro, y es bastante suavecito al tacto. El vestido me encanta, sale muchísimo de mi zona de confort, no sé si quedármelo o no, y sobre todo, ¿qué accesorios le pondría? Por favor, ustedes dejaron comentarios, ¿cómo lo combinarían? ¿Qué accesorios le pondrían? Por favor, por favor, por favor, porque el vestido me encanta. Otro vestido, y este, este vestido es cortito, y les muestro los detalles. Obviamente es en color negro, tiene este bordado, en todo el vestido, esta es la manga, como ven, la tela es bastante ligera, y transparente. Tiene escote AV, tiene botones, y este plisado, en la parte de aquí de enfrente, también tiene, como este holancito, que va en todo el escote, hasta en la parte de aquí atrás. En las mangas, también tiene holancito, y en las mangas, termina en puño, con tres botones. En la cintura, tiene el resorte, y en la parte inferior, tiene también, este holancito, y tiene su forro, porque como ven, la tela es bastante finita, y se puede transparentar, y ver demás. Entonces, este vestido también me súper encanta, este sí tiene etiqueta, y costaba 40 euros. Yo lo pagué en 12,95, o sea, 13 euros, en una talla M. Y ya, el último vestido que compré, este fue en tienda, y es tipo solapete, creo que se llama este modelo, si no, dejármelo en comentarios, pero acá se conoce como solapete, que va con una blusa abajo, porque si no, se te ve hasta el alma. Bueno, les muestro los detalles, es así, en tirantes, es de una tela estructurada, y es cortito, es la tela gruesita, pero no tanto, es tipo como para otoño, primavera. En la parte de adelante, tiene esos cuatro botones, en dorado, y así, tipo color madre perla, que se ve tan, tan bonito. El vestido tiene forro, nada más, en esta parte del pecho, y listo, miren, como ven, es cortito, les digo que es como una tela, un poquito, ni tan gruesa, ni tan fina, es tipo como para otoño, está muy bonito este vestido, pero también sale un poquito, de mi zona de confort, no sé si le voy a usar mucho, o no, no sé, voy a ver como lo combino, pero también me gusta, yo digo como que es un vestido que no tengo, y me gustaría experimentar nuevos estilos. Este tenía un precio de 46 euros, yo lo pagué en 13, y es una talla M. En sala también me compré este body, en color negro, súper básico, es de tirantitos, y con este cuello, así tipo onda, que me encantó, yo compré ya uno, más o menos de este modelo, en color azul, y me súper encanto, por eso encargué este en color negro, en la parte de aquí del busto, tiene un poquito de drapeado, y así nada más de tirante, en la parte de atrás es cruzado, y este tenía un precio de 16 euros, yo lo pagué en 3,95 y una talla M. Y ya por último, en sala vi esta bolsa, que estaba por ahí tirada, abandonada, solita, solita, y la estuve checando, porque chequé el QR, porque no tenía descuento, entonces yo creo que por eso nadie la agarraba, es en color tipo como pana, con rayas en color cinape, es aquí las tiritas estas, en color negro, también tiene otras tiritas aquí, tiene un broche Aymar, y también tiene una bolsita, que es bastante cómoda, y en la parte interior, es de color cinape, con rayitas en color crema, es de tela bastante gruesita, y pues me encanta también, para llevarla de shopper, o inclusive para regalar, el precio de la bolsa costaba 30 euros, y yo la pagué en 5,95, y para los que han visto mis videos de rebajas, sabrán que he tenido muy mala suerte, con los jeans que he encargado, porque de los tres que he pedido, los tres me han salido rotos, y bueno, ahora pasamos con Pull&Bear, porque pasando por el centro comercial, me metí a Pull&Bear, para ver que había todavía ahí, de rebajas, y encontré dos jeans, uno de ellos, es ese de aquí, en color azul, tipo pero como deslavado, es skinny, a mí me encantan todavía, esos pantalones, aunque si ya no están de moda, pero a mí me encantan, con tiro alto, porque así me sumen la panza, el modelo es skinny contour, en una talla 38, y tenía el precio de 26 euros, que yo hasta me quedé así de que, será con descuento o no, y le comenté a la chica, este tiene descuento, y me dijo, sí, cuestan 5.95, y yo, ay pues dámelo, y sí, me super encantó, y este sí, no tiene ningún defecto, y pues este, y ya estando ahí, vi también que estaba este otro jeans, pero con un color diferente, como pueden ver, que es un poquito más clarito, tiene este tipo como de textura, no es propio como el típico jeans, y de hecho, este sale un poquito más de mi zona de confort, porque el tiro es en medio, y es un poquito recto, o sea, no es skinny, y les digo que el otro es como mi modelo ideal de jeans, aquí en la parte donde están las bolsas, está un poquito desgastado, y en la parte de atrás también, están un poquito desgastado, y en la terminación del pantalón también, el modelo es Stry, tiene un precio de 36 euros, aunque si aquí pone que costaba 10, en realidad terminé pagándolo 5.95, o sea, 6 euros también, esta es una talla 36, que yo creo que viste un poquito amplio, porque si me queda, aunque si todavía hay un poquito apretadita, unos 2, 3 cegados, y ya no me queda, pero, quiero darle la oportunidad también, a nuevos modelos de jeans, y por ese precio, pues, más, y ahora les voy a mostrar, dos prendas de la marca Please, que fuimos en la montaña, mi esposo y yo con los peques, y ya de ahí nos bajamos a un pueblito, que se llama Recoaro, y nos metimos a una boutique, que la verdad no íbamos de compras, íbamos a la sagra, pero, vi así en lo fondo que decía, ofertas, y encontré esta hermosa trench, en color camel, tan bonita, el tejido es bastante gruesita la tela, no tiene forro, pero no lo necesita, porque de verdad, es bastante gruesita, es larga, tiene aquí sus botones, y tiene este detalle aquí como que de, este pedacito de tela también, tiene su cuello, aquí, estos detalles, en la manga también tiene este otro detalle, tiene su cinturón, y me encanta, y como les comento, es la marca Please, aquí también tiene su botoncito, que es marca Please, y este, eso, una talla L, desconozco su precio, pero sé cuánto me costó, a mí me costó 10 euros, y es que en el borrito de las ofertas, decía todo a 10 euros, y yo le dije a mi esposo, no creo que esta cueste 10 euros, y fui a preguntarle a la chica, porque la verdad, no creía que costara 10 euros, y me dijo, sí, 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 cuesta 10 euros, y yo, entonces lo quiero, esta prenda aproximadamente, está costando unos 120 euros, y pagarla 10 euros, es una súper súper oferta, y yo estoy súper contenta, porque quería comprar una de estas en Verska, pero no me convencía, porque el tejido era como que bastante ligerito, y esta me encantó, se ve que me estaba esperando, y ya la última prenda del haul, pero también de la marca Please, es esta hermosa chaqueta, en color negro, es tipo abrigo, también es bastante gruesita, aquí el cuello, sus botones, y tiene dos bolsitas, una y dos, y en la manga tiene también un botoncito, en la parte, ay, la cámara, en la parte de atrás tiene también, el logo de la marca Please, y aquí la referencia, esta es una talla M, también desconozco su precio, pero me costó igual 10 euros, y es que primero habíamos comprado la trench, porque fue como que la con la que me fui, porque dije no tengo una trench, y desde cuando quería una trench, que sabemos que es súper básica, y abrigos, tengo abrigos largos, en color negro, no cortito, y ya salimos, nos fuimos al restaurante y todo, y yo seguía pensando en esta chaqueta, y yo decía, es que son 10 euros, son 10 euros, ni en los chinos encuentras una prenda así, es bastante gruesita, se ve de muy buena calidad, y pues mi esposo fue a comprármela, porque dijo, mira, te la compro, y así comemos tranquilos, y aquí está, aquí está conmigo, y yo súper feliz, de haber encontrado estas ofertas, y estas son todas mis compras, que he hecho en rebajas, ahora sí, este es el último video, de rebajas, que les voy a hacer, porque también, no sé cuánto encuentren en tienda, lo que sí les sugiero, es de que se descarguen la app, o de vez en cuando, estén checando la página de Zara, porque sobre todo, después de mediodía, es cuando ellos cargan prendas, y encuentran verdaderas joyitas, a muy buen precio, es cuando yo compro más cosas en rebajas, en temporada casi no, porque pues de saber que hay esos precios, pues quien compra en temporada, solamente si hay alguna cosa urgente, pero sí, estoy súper súper contenta con las rebajas, si a ti también te encantan las rebajas, no se te olvide de dejarme tu like, suscribirte si aún no lo has hecho, y nosotros nos estamos viendo, en un próximo video, que ya saben que en este canal, hablamos un poquito de todo, vlogs, de recetas, de mi día a día, aquí en Italia, hauls, hauls de ropa para los peques, un poquito de todo, porque es mi pasión, me enamora, estar subiendo contenido, sobre todo de moda, y bueno, sin más, les deseo un excelente día, y nos vemos en un próximo video, chao chao. Chau. 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 Chau.